Para que la semilla de la conciencia llegue a vos Dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida estoy Soy quien soy La cabeza de tractor Rodando firme, pasando todo por arriba Solo aplastando, mas nunca olvidando Es la sangre del caudillo la que hoy mueve mi motor Maquinaria compleja, la cabeza tractor yendo Las inclemencias del tiempo estoy aguantando La sequía de hermandad no engendra más que suplicios Y aquí estamos otra vez cuadrilla de hombres poco recomendables Dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida Dando vuelta a la tierra de la carne Y aquí estamos otra vez Y aquí estamos otra vez Hombre y máquina sembrando gavillas Al paredón de la propia vida Trabajo duro el que me espera Tierra estéril chorreando su gera En los surcos de la vida Soy cabeza de tractor Traigo la semilla Soy quien soy La pieza de tractor Robando firme, pasando un codo por arriba Solo aplastando más, nunca olvidando Es la sangre del caudillo La que hoy mueve mi motor Maquinaria complica La cabeza tracorriendo Las inclemencias del tiempo Estoy aguantando La sequía de hermandad No engendran más que suplicios Y aquí estamos otra vez Cuadrilla de hombres más recomendables Dando vuelta a la tierra En los surcos de la vida Dando vuelta a la tierra De la carne Cabeza de tractor Yo traigo la semilla Cabeza de tractor No engendran más que suplicios No engendran más que suplicios Gracias por ver el video.